Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal. También agradecerles porque comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, Scattered Games y Redol harán una colaboración muy pronto. Super Polly va a hacer una colaboración con el juego The Flores Lava que se estrenará próximamente. Tanto en Super Polly y en The Flores Lava, habrán pequeños mini eventos. Se ha mostrado, la nueva meta de likes para el próximo accesorio gratis, del evento Dead & Buster, su nueva meta, es los 20.000 likes, supongo, y esto demorará mucho, ya que recién estamos, en los 11.000 likes. Se han puesto en venta, dos nuevos accesorios de carnaval, están costando 40 Robux en el catálogo. Y solo estará disponible, por tiempo limitado, el link los dejaré en la descripción. Parece que en un futuro cercano, Robux ya no admitirá computadoras basadas, en Windows de 32 bits. Esto comenzó a informarse hoy, para los jugadores con este sistema. Se han lanzado, varios accesorios al catálogo, el primer accesorio, sombrero de oso tímido. Y el segundo accesorio, sombrero de dog dancing, por si gusta probarlos, el link estará en la descripción. Todos los miembros de N727, más su cuenta oficial ahora tienen insignias de verificación. Con esto, ya no habrá muchas confusiones en los nombres. Eso es todo, cuídense.